Estaba leyendo sobre la simnosis de Sombrity y hace referencia a el lenguaje, a la verbalización de las infancias, a la forma en que verbalizan los niños y a la vez es un ensayo político y bastante íntimo, también lo sentía porque todo el trabajo es íntimo de todo escritor, pero en este caso es hacia su hija. Entonces, ¿qué nos puede comentar sobre esa diferencia? Existe una gran diferencia entre persona o los rendidos, por ejemplo, y ahora en Sombrity. Hay continuidades porque ya en los libros anteriores, sobre todo en persona, me preocupaba mucho el tema de cómo se representa la realidad, cómo se intermedia el sufrimiento de otras personas y, por lo tanto, cómo se usa el lenguaje, qué tanto se puede decir, qué tanto se puede silenciar e inclusive qué tanto de verdad aporta lo que estamos haciendo. Entonces, ya ese era un asunto que me preocupaba. Aunque el centro del ensayo de persona era otro, tenía que ver con cómo se puede fundar cualquier cultura sobre un cuerpo que posiblemente va a desvanecerse. En ese sentido, en ese sentido, es otro proyecto estructural. En cambio, en este, no me preocupo, por lo menos en este, de esa manera, de los sujetos, en tanto cuerpos que van a desaparecer. Es una certeza, sino me preocupo de cómo hago para que todo eso que puedo heredar, que es cultural y que a veces pareciera natural e imposible de evitar en su traducción, la podamos hacer consciente y al trasladarla a la nueva generación, hijos o la comunidad, pues no le demos un regalo envenenado. Que nuestro lenguaje no solamente sea una prolongación de viejas tradiciones de decir. Y al decir, nombrar el odio, nombrar la violencia, nombrar los enemigos, construir un mundo. El mundo está construido en gran parte de palabras. No es que el mundo sea palabra, pero es nuestra manera de acercarnos a él. Y no nos llegan desordenantes. Nos llegan en un conjunto que les da sentido. Es nuestra tradición cultural que es el idioma, que es el lenguaje, que son nuestras culturas. Y sin quererlo, nosotros lo hemos recibido de alguien. No lo hemos propuesto, pero nuestros padres nos han enseñado a pensar en ese idioma, a sentir en ese idioma, a tener referentes en el lenguaje de ese idioma, desde el dolor hasta la alegría. No lo pensamos y lo transmitimos. En este momento, siendo yo un padre, me dije a los cuatro años, lo que quiero es detener un momento y decir, ¿eh, por qué no paramos un ratito y pensamos en eso que estamos transmitiendo? Que no es que le esté regalando un cofre como ese, sino que le estoy regalando mi interior, mi cultura, mi espiritualidad, mis palabras. Y ahí hay de bueno y de mal. Esto es bastante lacaniano. Sí, ¿no? Porque, por ejemplo, yo he llevado psicoanálisis, no le he leído mucho a LACA, pero me hizo recordar una sesión que tuve que me dijo, ah, este, mi psicoanálisis me dijo, este, un poco estás con burnout laboral, porque hay algo que estás oyendo que es lo real. Y yo voy feliz de donde mi exnovio, que también es psicoanálisis, le digo, ah, este, tengo que trabajar en lo real. Pero me dice, este, es que lo real no es lo real. O sea, es algo que no se puede, que tienes que verbalizarlo, tienes que nombrarlo, pero no sabes cómo. Y por eso te genera, digamos, hay una neurosis o unas cosas, ¿no? Entonces, por eso ahí sentía el hilo conductor de esa necesidad de nombrar, de verbalizar, y también de la memoria, ¿no? Que tiene mucho que ver con la memoria. Entonces, este, justo ahí tenía otra pregunta más, y tiene que ver justo con la memoria, y es otra pregunta, que iba hasta el final, pero ya, bueno, que estamos en este punto, es inevitable, por ejemplo, hablar del contexto actual. Y cómo hablamos, cómo acercamos, cómo debemos la ciudadanía conversar o tratar de repararse, si existe una reparación, ¿no?, sobre la memoria de personas como Rosalino Flores, por ejemplo. para reaccionar a tu comentario, no creo que sea lacaniano, no digo que no pueda tener una interpretación lacaniana, todo, la interpretación, desde el aparato que uses, y vale. Pero dudo que yo haya escrito algo lacaniano a propósito, en todo caso, ¿no? Claro. No, me preocupo por el lenguaje en tanto artefacto cultural que podemos diferenciar de la experiencia. Estoy seguro de que se puede, pero que es difícil, porque también es una experiencia en lenguaje, entonces pareciera un círculo sin fin, ¿no? Si el lenguaje y la experiencia son distintos, pero el lenguaje también es una experiencia cultural, entonces, ¿cómo hacemos para separarlos analíticamente? Yo creo que sí se puede. Y que es un ejercicio más que de psicoanalizarnos individual o colectivamente, mucho más modesto de constatar la historia de las palabras, de escucharnos adecuadamente, de no llenarlas de eufemismos, de no fingir o no suponer lo que el otro va a decir, sino escucharlo realmente, de observar con pausa, por ejemplo, en la transcurrida de la adquisición del lenguaje de mi hija. O sea, no lo he supuesto, no he leído un libro para padres para aprendérmelas, lo he observado. El más modesto de los mecanismos de investigación, la observación, la participación, en este caso, porque además tengo que criarla, tengo que lavarla, tengo que cuidarla, tengo que cargarla, tengo que cambiar sus pañales, pasearla, jugarla y enseñarla. Entonces, en ese ida y vuelta creo que está la experiencia, en ese contacto humano. Y no todo es palabras. O sea, hay cuerpo, hay emoción, hay subjetividad. Todo eso creo que lo podemos pensar. Parece, es difícil, creo que es difícil. Pensarlo. Primero, porque no tenemos, ahora llegamos a la memoria. Tú y yo sabemos cómo pasar por un periodo así. Lo sabemos. Sabemos que en algún momento, entre los seis meses y los cuatro años, hemos adquirido gran parte de nuestro amor. De no hablar nada, hemos tenido una primera palabra. Y hemos llegado hasta hoy, donde nos podemos comunicar de manera muy compleja, utilizando no solo palabras de la vida cotidiana, sino filosofía, referencias académicas, de la vida cotidiana, de la vida cotidiana, de la vida cotidiana, Es un universo conceptual que pasa con las palabras, pero en una infinidad, casi ya de capas, porque somos grandes. Pero no hemos reflexionado sobre eso, solamente lo hemos vivido. Y no tenemos memoria de ese proceso de adquisición de esta herramienta, porque nadie hace eso. Simplemente vives. Vives y el lenguaje es como una naturaleza, como que tu cuerpo creciera. Y no marcha. Y bueno, estoy creciendo y igual adquiero el lenguaje. No haces conciencia de ello y no lo planteas con un problema. Y lo creo que vale la pena. No puede ser una memoria. No tenemos memoria de eso. Es muy temprano el proceso. A los seis meses no recordamos nada. O sea, no recordamos nosotros nada de los seis meses, ni del año. Gente, cualquiera, mi hija, por ejemplo, cosas que hermosamente dijo entre los dos que los tres. Hoy, que tiene cuatro, no se acuerda. Ya no tiene esa memoria. Ya la perdí. Pero yo, por lo menos, he podido ser testigo un rato de ese proceso. Algo que no me había, no me había pensado que podía hacerlo hasta que lo empecé a vivir. Dije, estoy viendo algo que también me ha pasado a mí, que le ha pasado a los demás. Que es cuando, de pronto, adquieren el mundo a través de los conceptos y las palabras y de la abstracción. y dejan de ser el mundo de alguna manera. Dejan de formar un todo y empiezan a construir su propia individualidad y a denominar las cosas. Por lo tanto, a separarse de ellas. Y en eso creo que hay una pérdida. La pérdida que es un momento medio mágico formar parte del todo. Todas estas cosas en el fondo están conectadas a mí de una manera como nunca más va a volver a estar. Justo me hizo recordar un video que miré en Instagram de un niño que está jugando y de pronto se sacude y empieza a mirar sus manos. Y dice, el momento exacto en que un niño se da cuenta que ha adquirido conciencia. Y es alucinante. Claro, algo que menciona en Sombrity, por ejemplo, es cuando yo salí a pasear en la pandemia con mi hija, de pronto me di cuenta que ella aplaudía a los árboles. O sea, lo que entendió que aplaudir era celebrar algo, ¿no? Tempranamente. Pero para ella era tan aplaudible una canción, digamos algo gracioso como un árbol. Le parecía igualmente celebrable. No tenía, no había clasificado las cosas como nosotros. Luego, nosotros no sentimos que había necesidad de aplaudir al agua. Ya está el agua allí. No hay un mérito en el agua por ser líquida. Pero para ella sí. Y aplaudía al árbol. La aplaudía, pasábamos y la aplaudía. Bien, árbol, ¿no? Bien por estar ahí. Genial tu manera de ser árbol. Ahí hay algo tan creativo, tan creativo, tan mágico, que es triste que se pierda. y eso es un cierto desencantamiento del mundo. Deja de ser ese mundo donde podemos interaccionar con las cosas siendo casi la mirada y no el que mira. El objeto del mirado y no tanto el que mira. Y eso es un momento único en la vida. Ahora, también es un buen momento. También. Entonces, se vive de manera contradictoria porque a los niños les gusta adquirir lenguaje. Saben que están saliendo de esa especie de alboroto donde son todo el que tiene más poder. Lo sabe y lo disfruta. Entonces, hay pérdida y ganancia. ¿Y de dónde viene esa ombritina, para mí? Es una de las muchas palabras que mi hija decía que no existen. O, bueno, no existen para mí. Que no existen para mí. No lo pude determinar. Algunas pude determinar en qué contexto las usaba y por el contexto entendía si eran palabras alegres, palabras de entusiasmo, palabras de rabia, palabras de berrinche y otras como sombriti no pude nunca entender en qué momento la usaba, pero las usaba. No era un error. No es como no sabe hablar y dice cualquier cosa por lo tanto es una falla en la adquisición del lenguaje. Ella había creado una palabra y esa palabra designaba algo que en mi mundo no hay que en mi mundo de ella era una entidad o algo parecido a una entidad. Justo hablaba sobre cómo hemos creado distintos sistemas de lenguaje y la forma y la forma de construir el lenguaje y hasta leyendo por ejemplo los rendidos la versión en español se llama los rendidos y el don de perdonar y en inglés está traducido como el subtítulo está subtitulado como relatos perdón el hijo de Reflection of a son ¿por qué se cambió esa decisión? Decisión editorial 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 Por eso el libro tiene cosas que no tiene la edición en español tiene una especie de cronología hay una introducción hecha por Chuck y por Michael que ayuda a entender el contexto del libro para que la gente sepa qué modo conflicto lamentado en el Perú y por qué es tan poco usual este tipo de reflexión digamos como la que se han los rendidos y al final hay una entrevista entonces se piensan varios soportes que ayuden al lector de otro país además tan ajeno en otro idioma que no a veces puede ser que el psicólogo existe en Perú y entonces esa esfera de la edición editorial Justo no se respondió a esta pregunta el caso de la construcción de la memoria y la memoria es algo tan difuso y a veces tan engañoso en lo íntimo en lo público en la construcción de la historia tanto personal como política y entonces le preguntaba cómo podemos nosotros tratar de reparar o tratar de hacer memoria en este caso cuando no había una reconciliación de hace 20 años y con el caso de la CBR en el conflicto armado interno y ahora de nuevo nos está pasando este tipo de cosas en específico de Rosalina porque es un caso emblemático y es un caso duro un joven de 22 años que tuvo que vivir en su cuerpo con las heridas de más de 30 perdigones por más de 3 meses y no sobrevivió y de pronto la gente lo difumina ese recuerdo en su último discurso Dina Boluarte con un discurso pareciera un padre de 72 páginas para implantar una narrativa y a la vez para cansar al periodista al mismo ciudadano y menciona las palabras de reconciliación de manera tan trivial ¿no? entonces ¿cómo podríamos ahí abordar la memoria? primero debo decir que coincido con tu observación respecto de la manera en que la persona que detente el cargo de presidenta actual Dina Boluarte malusa justamente palabras que son muy importantes como perdón como reconciliación como paz creo que palabras así que portan una tradición y una intención moral dichas en boca de personajes cínicos generan un problema generan un problema de comunicación importante porque no le puedes creer y sin embargo están estableciendo las normas de la comunicación nos dejan como una situación complicada a los ciudadanos ¿no? ¿qué hacemos con esas palabras? son discursos importantes están dichos desde el problema ¿qué hacemos francos? fingimos que no las dijo las rechazamos las analizamos las pasamos por alto yo creo que hay que no hay que pasarlas por alto que hay que conversarlas que hay que desmontarlas que hay que desenmascararlas y que cuando alguien pide perdón entre comillas sin un ánimo de enmienda sin un ápice de reconsideración sin sentimiento de congoja sin dejar de hacer lo que generó daño digamos algo elemental para pedir perdón no puedo seguir no puedo pedirte perdón si te sigo agrediendo y sin atender ese sufrimiento mientras ella daba esta señora daba el discurso familiares de las víctimas a pocas cuadras estaban siendo gaciadas esa incoherencia ¿cómo se resuelve? no se resuelve y está muy bien que entonces nuestro trabajo parte de nuestro trabajo sea mostrar esa incoherencia y mostrar que detrás de esas palabras no están las tradiciones que le dieron sentido a la palabra reconciliación ni a la palabra perdón desde cualquier religión o cualquier filosofía lo que hay es cascara vacía e intento de manipulación además vil porque es el intento de manipulación de sentimientos muy hondos de gente que está sufriendo recientemente entonces ahí coincidimos respecto de la memoria de cualquiera de estas víctimas recientes o pasadas porque el periodista sembrada de víctimas por doquier creo que hay una cosa importante que hacer dos cosas creo yo en principio solo para responder seguramente hay miles de cosas uno que no le debemos pedir a la memoria más de lo que puede dar la memoria es una de las herramientas culturales que tenemos una más tiene que ver con ese acto de reconstrucción trabajoso del recuerdo difícil y de hacerle preguntas a ese recuerdo difícil sobre situaciones que por lo general han sido violentas y deben ser develadas y vale la pena que no permanezcan en silencio o ocultas y deben ser transmitidas o sea es una lucha por la transmisión de esta información ese es un acto político también ese es el tipo de memoria al que creo que deberíamos apostar si se puede pero no debemos esperar que la memoria por si sola resuelva problemas que tienen que ver con la distribución del poder en el pueblo esos son asuntos políticos la memoria contribuirá como otras cosas que harán la gente común y corriente como tú y como yo a que ciudadanas y ciudadanos podamos enfrentar situaciones tan complejas Rosalindo como tantos otros tuvo una existencia vivió y murió y en su cuerpo alojó 30 perdigones poco menos y como decía su hermano en su dolorio lo que más le dolía a él aparte de toda la situación era escucharlo decir que no podía comer que quería comer y que le dolía no poder comer y esa es una experiencia del cuerpo no necesitamos la memoria para que eso nos acerque porque todos comemos y sabemos lo que eso significa en términos de apetencia deseo gozo sobrevivencia la comida la comida no es solo comida que se compra en el mercado la comida es lo que nos une a nuestras familias a nuestras formas de cuidarnos el alimento que nos daban nuestras madres nuestras abuelas no poder comer no solamente es no poder alimentarme es no poder vincularme a todo eso culturalmente lo que culturalmente significa comer en cualquier cultura cultura y esa indignación no está proveída solamente por la memoria nos la provee el no esquivar la experiencia del contacto estar dispuesto a aceptar que hay este tipo de experiencias y que nos duenden puedo no verlas puedo no buscar esa fuente si quiero puedo no haber visto el video del velorio y no haber escuchado al hermano pero decidí hacerlo como otros miles que vimos el velorio en vivo lo vimos no por placer morboso lo vimos para tener ese contacto para condolernos con él para escuchar justamente a sus familiares hablar eso no es un acto de memoria es un acto de acompañarse un acto presente actual político pero también moral de ser algo como nuestro prójimo entonces hay cosas que la memoria puede hacer y otras cosas que debemos intentar enfrentar con nuestras áreas que que de verdad no hablar que que nos esté pasando todo esto sí es bastante a mí me abruma bastante o sea incluso al redactar o sea imaginarse ese hecho o sea a mí me afecta bastante y yo no entiendo cómo una persona puede aferrarse al poder todavía con más de 60 de estos casos todavía no no sé incluso ni siquiera encuentro la palabra para nombrarlo justo hablan el lenguaje voy a pasar a las preguntas que me está recomendando Luis por ejemplo me dice dice en tu anterior libro persona rescatas ese dolor ese sufrimiento de ambos lados sobre el proceso del conflicto armado tratas de crear una categoría sobre qué significa una persona y cómo podemos recordarla cómo fue el proceso anterior cómo fue el proceso del anterior libro Asombrity fue una forma de hablar sobre esa violencia o tomas otros caminos y yo y agregando acá por ejemplo yo recuerdo haber leído de persona sí lo leí todo pero hubo un poema Cangrejos creo que era o Cangrejo que es el que más me afectó pero ella es el que más o sea lo sentía más ambiental más holográfico en mi mente o sea cuando lo iba leyendo lo sentía generalmente las emociones las siento acá en los brazos entonces lo sentía acá sentía ese recorrido en la playa que era entonces esa es la pregunta me había olvidado de esa parte bueno pasa el tiempo sí yo creo que son dos experiencias distintas de escritura en persona hay un propósito que es retrospectivo estoy pensando sobre cosas que casi siempre ya pasaron pero además soy consciente de que voy a enfrentarme a varios dilemas por decirlo así que tienen que ver con como la gente deja vestigios en el mundo y como eso puede o no ser cultural un hueso un resto una fecha premorte un autograma un mapa una foto todo lo que un ser humano puede ir dejando en el camino y que son como su esquema una vez que la violencia hace con ellos lo que tenga que hacer básicamente desvalorarlo entonces allí hay por lo menos como yo lo entiendo como lo viví un largo proceso que me costó bastante tiempo de intentar no escribir desde el lugar común de la memoria justamente pero tampoco del arte o de la representación del sufrimiento sino buscar en la experiencia concreta de otros y también mía elementos que me pudieran acercar a esas preguntas de otra forma material no todo y eso es lo que une si algo que une a ambos es que no todo es lenguaje no todo es lenguaje hay cuerpo acá hay cuerpo y hay una parte que nunca va a poder ser dicha adecuadamente sobre todo esa que la violencia ha moldeado en un extremo que justamente lo hace difícil de mencionar cosa que no están originando para ser honestos como es obvio digamos preguntas no iguales pero parecidas se plantearon gente que sobrevió el holocausto ellos se dieron cuenta de que la experiencia que habían vivido una experiencia humana de la cual ellos formaron parte y de la cual eran testigos pero que no había acabado con ellos todavía no podía ser trasladadas las palabras de su tradición un húngaro un polaco un alemán podía hacerlo o sea obviamente lo hicieron todos hemos reído a Wiesel Levy Ameri sí lo hicieron pero ellos sentían que al hacerlo era incompleto